Los chicos vienen a hacer sus prácticas, vamos a diferentes vecinales, copa de leche y hoy venimos acá los miércoles, por cuatro miércoles continuos vinimos a Alto Verde porque fue el cumpleaños de Alto Verde. Y aparte, ellos están en, somos una escuela pública, estamos en Boulevard y Lavalle, la cuarto centenario que es de día, la noche de las 2.505. Y bueno, hace muchos años que estamos ahí, el curso dura un año. Ellos se reciben este año de auxiliar en peluquería, estamos viendo si para el año que viene o los próximos años podemos incorporar el curso de estilista, que es un poquito más largo y más completo. Así que, pero es un buen curso y una buena salida laboral. En este momento me quedaron 26, 24, 26 alumnos. Siempre en las inscripciones se inscribe gran cantidad de alumnos, entre 40, 50 alumnos, que es lo que podemos acotar en el aula, digamos. Y después, a medida que va pasando el tiempo, ellos mismos van viendo. Si les gusta la profesión, van dejando por eso. Van dejando porque no tienen trabajo, o porque consiguen trabajo dentro de ese horario, o porque no pueden costear el colectivo. Hay diferentes motivos por el cual dejan. Y bueno, van quedando siempre un grupo más reducido. Aquí ustedes avisan el barrio, se acercan los vecinos, les preguntan qué tipo de corte quieren. Sí, nosotros siempre informamos una semana antes, más o menos, que tal día vamos a estar en tal lugar. Siempre vamos al encargado de la copa de leche o al encargado de la vecinal, que es el que se encarga de hacer la publicidad, digamos, o hacer el comentario en el barrio, para que la gente venga a cortarse. La consigna es que ellos vengan y traten a todas las personas como un cliente. Todos tienen que salir con el corte que ellos desean y se les aconseja qué corte les va a quedar mejor, qué problema tienen en el cabello, si lo tienen muy seco, si lo tienen que lavar más seguido, menos. Digamos, todos esos consejos que se les puede ayudar a lo que es la higiene, se les va ayudando. Y a su vez es una práctica, revisá que quede bien. Exactamente, siempre salen revisados por mí, digamos, que soy la peluquera, para que queden bien. Yo en eso trato mucho de que los alumnos respeten eso. Gracias.